Ya estamos de regreso completamente en vivo, todos quieren fama, hasta el momento la inmunidad la tiene Roberto, bien Roberto, estaba en último lugar y ahora está sentado en la silla de inmunidad, que bonita es la vida, pero atención que en cualquier momento cualquiera puede salir de la competencia, la siguiente participante es Janet, ayer sorprendió a todos con esa versión de antes de ti y ahora ya está lista, el escenario es tuyo porque aquí ¡Todos tienen fama! ¡Familia! ¡Santi! ¡Un aplauso para nuestro guitarrista Santi! ¡Mamita! ¡Qué bonito! Janet, vamos a escuchar las observaciones, bien, prendió a todo el público y eso es muy importante, voy a comenzar contigo Alan. ¡Janet, felicidades! ¡Muchas gracias! Me encantó, me encantó, me puse de pie para disfrutarlo junto contigo, tienes una seguridad, sabes lo que tienes, sabes a lo que vienes, me encantó mucho, me gustó demasiado y bueno, ¿qué más te digo? Me encantó. Perfecto con eso, muchísimas gracias. Dile que eres soltero también. También soy soltera, digo. ¿Eres soltera también? Sí, también soy soltera. No, ese es otro programa, aquí vamos a cantar, vamos a ver, chupitos. Ay, Miquela, Janet, me encantas y esa de rojo, qué punto cantó hoy, para todos, no nos prendió. Tienes una, como dijo a mi querida Alan, tienes una seguridad, sabes lo que traes en la garganta y eso lo demuestras. Muchas felicidades. Muchas gracias, gracias, gracias. Bien, voy con Maniwis. Janet, muy padre tu energía, nos prendiste a todos, muy bien, pero a mí me gustaría que cambiaras de género si es que te quedas mañana. ¿Cómo qué género, Maniwis? Pues, no sé, una ranchera, por ejemplo. Vámonos. ¿Media bien? ¿Eres buena para las rancheras? ¿Una de Linda Ronson, te gustaría? A mí me gustaría más eso, exacto, una de Yalman, para verlas. No, chupitos, pero si se le está pidiendo a Janet, no a ti, mamacita. Lo estoy sugeriendo, estoy sugeriendo, mira. Qué bárbara, qué bárbara. La que quieran, no, síganme. Sigue de grosera. ¿Quién lo invitó? No, espérate, chupitos. No, tranquila. Ya una cosa mala. Estamos chupando, tranquilo. Roger. ¿Qué pasó? Escoge a tus invitados, por favor. Por favor. Bueno, Janet, vamos a ver qué opina el público. Esto es lo que importa. El voto y la calificación del público. Recuerden, va que la aplicación de TV Azteca Conecta desde su casa. Es gratis y vote por cada uno de los participantes. No es la calificación que esperábamos. No es. ¿Cuánto piensas que te puso el público? Un 10, ¿no? 6.8. ¡Dile a ellos! ¡Dile a ellos! ¡Diles algo! No sé, es que ¿qué les puedo decir? Digo, aquí yo estoy echando la carne al asador. Me han puesto diferentes géneros. Ahorita ya me están echando una ranchera. Y no me rajo, no me rajo. Eso es lo importante, Janet. Oye, Janet, nosotros sabemos, porque conocemos a cada uno de los participantes, que tus papás son un gran pilar. Ya los vimos en los videos, son un amor tus papás. Y nos contaste que quieres que estos 50 mil pesos, si los ganas, y si el público sigue votando mejor por ti, bueno, se lo quieres dar a tu papá. ¿No es así? Pues sí, la verdad es que mi papá ha sido el gran apoyo de la familia. Ha sido de esos que educan como antes. Que son como proveedores. Sí. Pero aparte de eso, siempre ha estado ahí, en cualquier cosa que se nos ha atorado. Pues yo creo como todos los papás, o bueno, como algunos que tenemos esa fortuna de tener a los papás. Y mejor hasta aquí le paramos, porque... Vamos a ver, vamos a ver. Y conocerte un poquito más, chequen este video. La relación con los papás es hermosa. O sea, yo, para mí, son mis pilares así enormes. Cuando hablo de ellos, a veces me llega como el sentimiento, porque ya están grandes y yo fui la más chiquita. Mi relación a la mejor, yo así lo tomo de chiquita, pues no fue como la mejor, porque fui un adultito, como un adultito entre todos los adultos. Y de repente, pues igual, como que no me pelaban tanto, como ahora que ya están grandes, jubilados y así. Y con ellos siempre cuento, más que a lo mejor con amigos o así, con ellos. Me identifico mucho contigo porque es difícil expresar con tanta gente que no conoces los sentimientos y uno se pone duro y empieza a apretar los labios cuando sabes que hay mucho amor, pero no lo queremos demostrar. Te voy a dar la oportunidad, ahorita que estamos en televisión, de decirle algo a tus papás. Suéltate. Estás en confianza. ¿Qué le dirías a ese ser maravilloso del cual has hablado, que es tu papá? Los dos son mi gran Pilar, ellos lo saben, los amo con todo mi corazón. Y seguro están llorando del otro lado de la pantalla, los amo mucho. No tengo más palabras, ustedes lo saben. Lo saben. Bueno, gran saludo para todas las familias mexicanas que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Y Janet, por favor, pasa tu lugar. Con esas lágrimas de felicidad. Y ahora, Eric, te pido que me acompañes. Ven, hermano, adelante. Mira, ayer los observadores te felicitaron. Hiciste una gran actuación aquí en el escenario. Ahora tienes que demostrarles otra vez de quién es este escenario. Claro que sí. ¿Estás listo? Estoy muy, muy listo. El escenario es tuyo porque aquí... ¡Todo se pasa! Él es Eric. Bien. Saludos a Carlos Rivera. Bien. Es una canción complicada, ¿eh? Una canción compleja. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Maniwis, adelante. Tienes un color de voz muy padre, muy padre. Creo que por ahí hubo unas cosas de dicción. De pronto se nos lenguó la traba. Pero lo hiciste muy bien, papacito chulo. Lo hiciste bien. Pero tú puedes más, ¿eh? Tú puedes más. Me gustó más ayer, la verdad. Ay, no, Maniwis. Estuvo muy bien. A ver, Chupitos, ¿qué opinas de hoy? A mí me encantó, Maniwis. Hiciste la canción tuya. Ahora sí que era corazón espinado. Tú pareces que te hayan espinado los pies porque hasta te aventaste unos ahí saltillos. Y movimiento de cadera, movimiento de cadera. Ahí está. Bien. Ahora sí que le echaste toda la carne al asador porque mira qué flaco estás. Ah, no, no. Oye, qué mala, qué mala es. Yo que te adoro. Es con amor. Me gustó, me gustó. Me encantas. La verdad me gusta mucho tu color de voz. No sé cómo sabe que el color tiene voz, pero bueno, me gustó. Ay, Chupitos, por favor. A ver. Tú muy bien. Alan Mora, ¿qué tal? Tú lo viste en su inicio el lunes. Hoy es miércoles, mitad de semana. Oye, ayer no me tocó verlo. Creo que cantaste algo en regional. Maniwis, yo por eso nunca espero nada de nadie, para no decepcionarme. Por eso... ¿Es indirecta? ¡Directísima! ¿Qué querías decir con eso, Alan? Esa canción es de uno de mis cantantes favoritos. Ay, me estás lastimando. Ahora ya no te puedo tocar. Qué bárbara. Vienes muy, muy intocable. Oye, una canción de mi cantante favorito, que es Carlos Rivera. Te lo comenté antes de empezar el programa. Pensé que... No sé, sentí que iba a ser mejor por la alta tesitura también, que yo sé que puedes dar en esta competencia, pero no me gustó. Ay, Alan, ¿sabes qué me choca? Porque le das una vueltota, vueltota para decirle eso. No me gustó. A ver, ¿cómo se llama la canción que cantaste ayer? Se llama El color de tus ojos. El color de tus ojos. A ver, por favor, tócanse la, Alan, porque me la va a cantar. ¿En serio? A ver, a ver, a ver, ¿cómo sería eso, Alan? Y dice... A ver si es cierto. A ver, 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 a ver. Ya, 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 ya. ¡Bien! Pero bien, ¿quién va a salir? Espérame. Maniwist, acaba de cantar Alan Mora una canción, ¿sí o no? Yo ya sé, pero me gustó más ayer con él. ¡No, bueno! Vamos a ver la calificación. Eric, vamos a escuchar tu calificación por parte del público. 5.9, Erick. Falta, falta, pero... Vamos bien. Ven, quédate conmigo, Erick, quédate conmigo, porque tú eres un chavo que la verdad sabe que tiene un poder. Y el poder es tu sonrisa. Para todo estás sonriendo. Cosas buenas, cosas malas, Erick está sonriendo. Y hay una historia que quiero que la conozca la gente que nos está viendo. Vamos a ver. Erick, ¿quién todos quieren? Bueno, yo creo que mi abuelo ha marcado mi vida muy fuerte. Jamás había visto a una persona que se fuera. Fui de las poquitas personas que me tocó dejarlo ir. Yo empezaba en esto de cantar y él, creo que él era un motor muy grande. Y cuando vi que se fue, pues realmente creo que se fue una inspiración muy grande para mí en esto que hago. Y pues para mí el haberlo visto entubado y conectado. Y que nada más, nada más se moviera como su mano, pero ya no era él. Cuando yo estaba en el hospital, le canté una canción. Sentí una conexión con él en ese momento. Se llama Toda una vida. Y esa canción yo creo que también tiene un significado muy grande porque toda una vida me estaría contigo. No importa dónde ni cuándo, siempre junto a ti, ¿no? Creo, hermano, que en este programa estamos hablando de las familias. Y en unos participantes es el caso de sus padres, en este caso es tu abuelo. Platícame un poquito más de él. Pues mi abuelo siempre ha sido un motor muy grande para mi vida. Yo recuerdo que yo no sabía cantar, no sabía desenvolverme. Y él siempre me daba consejos y estaba ahí conmigo. Y eso es lo que yo siempre adoré de él, que era sincero conmigo. Y aunque no lo hiciera bien, él seguía apoyándome. Y él también le gustaba muchísimo cantar. Era del norte y la verdad, o sea, tenía unos agudos impresionantes. Y yo espero algún día poder cantar como él y poder decirle que aquí está tu hombrecito. Que se está formando, sea como sea, pero se va a formar muy, muy grande. Se va a formar con una valentía y un carácter muy, muy grande. Porque estoy en eso, estoy en busca de una persona muy, muy, muy diferente a lo que están viendo ahora muchas personas. Porque yo creo que el que está aquí parado en un escenario, para mí es lo mejor. Hermano, un fuerte aplauso para Eric. Y esos consejos se quedan contigo y te van a acompañar toda tu vida. Y son consejos que lo hacen sentirte, y sentirte vivo. Claro que sí, yo le agradezco todo. Bien. Señoras, vamos a un corte, regresamos con más. Recuerden que haya eliminado, ya regreso con ustedes aquí en Todos Quieren Fama. Seguimos en vivo en la pantalla de Azteca 1. En unos minutos más vamos a conocer al eliminado de esta tarde. Sigue Roberto en la silla de inmunidad. Su vida cambió de la noche a la mañana, era último lugar. Y ahora es la calificación más alta. Ahora sí, observadores, atención, mi querido Alan. Ayer detuvieron tu presentación. No pudiste cantar, le oprimieron, te cuento, Alan, le oprimieron el botón rojo. Tocayo. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees eso? Así es, así que tienes que darlo todo en el escenario. ¿Están listos? Listísimo. Perfecto, el escenario es tuyo porque aquí... ¡Todo se pasa! Bueno, Alan, con nosotros. Bueno, me tenían con el alma en un hilo. Se pararon los tres, ¿eh? Se pararon, ¿qué pasó? Se estaban estirando. Se pararon porque querían que yo fuera a picar el botón rojo. Ay, Chupito, no seas chismosa. No, 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 no. No seas chismosa, Chupito. No seas liosa, de la verdad. ¿Era para oprimir el botón rojo? Le dije, parate a bailar. Chupitos. ¿Mande? ¿Cómo es tú? Manito, la verdad, me quedaste a deber, carnal. Me quedaste a deber. Por si era una canción sencilla porque hice tú, 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 y no hubo nada de tú, 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 tú. Perdón, perdón. Hasta te equivocaste en algunas cosas. A mi gusto, me quedaste a deber. Ok, muchas gracias. Alan Mora. Tocayo, quiero ser positivo contigo con tu presentación, pero no puedo, carnal. Ay. No puedo, no puedo. Yo creo que a lo mejor porque no estás acostumbrado a cantar urbano. Hay mucha gente que piensa que el urbano y el regional mexicano son fáciles de cantar, pero tienen su... Sí, sí, están complicados. Parece fácil, pero... ¿Ya habías cantado urbano? No, nunca. ¿No? ¿No había reggaetón? Nunca. Es por eso. Así pues, caponas, canta y tú estás... No, 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 de que los géneros que están diciendo, Alan, no seas diosa. ¿Yo qué? A ver, vamos con la... Maniwis, pulgar arriba, pulgar abajo. Alan, es que la competencia está muy difícil, mi Alan. Sí, sí está complicada. Híjole, Alan. Pulgar abajo. Vamos a ver, ven para acá, Alan. Bueno, antes de ir con tu calificación, mucha gente está preguntando por Apio. Le voy a mandar un gran saludo. Mañana, para toda la gente que está preguntando, mañana está de regreso, ¿ok? Está bien, está bien, porque empezaron a decirme en redes sociales que cómo estaba, que si está perfectamente y mañana está con nosotros. Ahora sí, mi querido Alan, tu calificación por parte del público es de 5.6. 5.6. Hay que echarle ganas, hermano.